¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. El Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Ok, esta canción parece que fuera pa' playa, pero la puedes bailar donde quieras que tú. Emotividad y encuentro gracias al acto de bienvenida para la comunidad de estudiantes 2022. Este es el valor del líder. En la vida, la más persistente y urgente pregunta es, ¿qué hace usted por los otros? Y quiero que esa pregunta nos acompañe el resto de la tarde y los acompañe el resto de su vida. ¿Qué hacen ustedes por los otros? Porque no importa lo difícil del COVID, no importa lo difícil de la situación, siempre podremos hacer algo más por los otros. El rector de la Alma Mater, Pablo Vera Salazar, compartió con los jóvenes su historia de vida, como invitación a la resiliencia, la persistencia y la lucha por sus sueños. La lucha es contra uno mismo, muchachos. Nosotros en este semestre estamos en evaluación cualitativa, no hay números. Hay estudiantes que vienen obsesionados con el número. Profesor, póngame tanto, póngame tanto, deme puntos, deme puntos y quiere tener más puntos que el otro. No, la educación va de superarse uno mismo, ser capaz de hacer mejores cosas. La bienvenida de estudiantes de Unimagdalena no pudo colmar la plazoleta Los Almendros con globos, luces y aplausos, como ha sido costumbre, pero sí se tomó las redes y el mundo digital. Hoy quiero darle la bienvenida a todos aquellos estudiantes nuevos que lograron entrar para este periodo del 2020. Felicitarlos porque ya pertenecen a esta gran familia, a esta hermosa familia. Espero que durante esta pandemia pasen un excelente semestre académico y disfruten de la mejor universidad de la costa. Emotividad y cultura. Siéntanse en casa y sobre todo sean testigos de cómo desde la academia se cambian vidas. Gracias por confiar en nosotros para formarnos con sentido ético y profesional. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora. Para nuestra Casa de Estudios Superiores, la comunidad estudiantil es un pilar fundamental del gran conjunto que conforma el universo institucional. De allí que se desplieguen los esfuerzos necesarios para que a pesar de las difíciles circunstancias, todos los estudiantes pudieran disfrutar de una gran bienvenida así fuera por plataformas virtuales. En sus hogares y acompañados de familiares, los nuevos integrantes de la familia Uni Magdalena estuvieron atentos a cada instante de la transmisión, motivados por cada actividad y principalmente por las cercanas palabras del rector Pablo Vera Salazar. Veamos cómo vivieron esta gran bienvenida a la vida universitaria. Estudiantes, bienvenidos a la Universidad del Magdalena, una universidad más incluyente e innovadora. Siéntanse en casa. Bienvenida a Uni Magdalena fue el hashtag con el que los estudiantes unieron al evento de bienvenida del nuevo semestre. Una presentación bastante bonita en la que incluyen muchas cosas como el arte, palabras emotivas, historia. De una manera diferente, estudiantes nuevos y antiguos se gozaron este espacio de conexión con Uni Magdalena. Me lo imaginaba claramente presencial. Mi sueño de entrar a la Universidad de Magdalena ha sido desde hace mucho ya. Y claro, en ese entonces no había como el tema del COVID, así que yo estaba muy a la expectativa de entrar a la universidad presencial. Pero se siente muy grato saber que lo tienen en cuenta uno, muy por encima de no poder estar presente. Los estudiantes que participaron de la bienvenida proyectaron sus sueños y metas a través de la historia compartida por el rector Pablo Vera Salazar. Demasiado emotivo para aferrarse a la idea de que uno es capaz, que muy por encima de los obstáculos que uno tenga en el camino, depende de uno, de lo que uno siente y de verdad, si de verdad tienes la voluntad de salir adelante y ser alguien, depende de ti. Y nos enseña a que la universidad es una universidad incluyente y que debemos seguir nuestros sueños por encima de todo. Conmueve demasiado y nos enseña que a pesar de las adversidades no tenemos que rendirnos nunca. Desde el inicio de su proceso en la dinámica universitaria, los jóvenes han contado con un gran acompañamiento de sus docentes y el personal administrativo. A pesar de que pensábamos que la virtualidad nos iba a afectar en algún punto, pero los profesores muy puntuales, muy facilitadores con los compañeros. Con esta celebración, los integrantes de la comunidad universitaria reciben el periodo 2022 más conectados que nunca. La Bienvenida de Estudiantes 2022 estuvo cargada de sorpresas e interesante información para los jóvenes. Esta actividad dio espacio a la distinción simbólica a través del robot LIEP, a los estudiantes de primer semestre con mejores puntajes en las pruebas AVER-11 y la presentación de los representantes estudiantiles a los diferentes órganos de administración académica. Es el momento de destacar a los mejores resultados de las pruebas AVER-11, las pruebas IxFES de cada uno de los programas de nuestra institución. Pretender un profundo agradecimiento a la Universidad de Magdalena por habernos recompensado con una tabla, herramienta que nos será de gran ayuda en nuestro proceso académico. Desde el corazón, un agradecimiento sincero por reconocer nuestro esfuerzo y dedicación. La Bienvenida dispuso a su escenario para que los representantes estudiantiles compartieran un mensaje con sus compañeros. Bienvenidos estudiantes a la Universidad de Magdalena. Quiero felicitarlos porque ustedes hoy son unos privilegiados de estar en esta universidad. Hoy quiero darles las gracias a la Universidad de Magdalena por este reconocimiento que me da a mí y a nuestros demás compañeros, lo cual nos motiva a seguir esforzándonos a lo largo de nuestra vida. Quiero darle gracias a la Universidad de Magdalena por el detalle que ha tenido con nosotros los estudiantes de primer semestre. Muchas bendiciones y éxitos en esta nueva carrera que emprendimos. Un y Magdalena siempre encuentra rutas para avanzar, para crear, para fortalecerse y en medio de la distancia, une a su comunidad mediante espacios enriquecedores que invitan al entusiasmo académico frente a la nueva normalidad en la que nos encontramos. ¿Sabías que la Universidad de Magdalena tiene la Escuela para Padres? Un proyecto muy importante que busca que las familias de los estudiantes se involucren de manera más eficaz de la experiencia universitaria de sus hijos. Así como nosotros, los padres de los nuevos estudiantes conocieron detalles de este significativo proceso en el marco de la Bienvenida 2022. Veamos. Un y Magdalena lidera la iniciativa conocida como Escuela de Padres, la cual fue socializada en medio de la Bienvenida, recordando que es una estrategia para el fortalecimiento del acompañamiento parental en la formación de cada estudiante de la alma mater. La verdad, excelente. Un mensaje motivador, un mensaje que creo que nos habla a todos en diferentes aspectos que trató en la vida, pues nos habla a todos primero como padres, cómo tenemos que apoyar a nuestros hijos y no importan las dificultades que existan, todo es poder impulsarlos y apoyarlos a ellos, pero también ese mensaje muy claro, contundente y motivador hacia los jóvenes, nuevos estudiantes y aún también los que ya están ahí en la universidad. La Escuela de Padres tiene una dinámica integral por medio de encuentros, charlas y talleres encaminados a brindar pautas a los familiares para que sean apoyo y guía de cada paso o situación de los universitarios. Muy agradecido en cuanto al doctor Pablo Vera, porque este recibimiento no nos lo esperábamos. La verdad, el rector de la universidad para mí es un modelo de persona a seguir, un hombre muy motivador y es inspirador. Maravilloso el rector con su historia, me conmovió mucho, súper lindo y pienso que a raíz de esa experiencia maravillosa que nos contó, hay que tener fuerza para luchar por tus sueños. Durante el evento, los padres y madres acompañaron a sus hijos a disfrutar de este importante momento, el inicio de su formación académica, que los llevará a ser profesionales al servicio de la sociedad. Como le digo, pues eso es un premio de vida, estar en la Universidad de Magdalena, porque se abren tantos caminos, la posibilidad de pronto de que el estudiante pueda mostrar los dones que mi Dios le da. Estamos en el Campus TV, vamos a una breve pausa institucional y en instantes conoceremos detalles del acto de reconocimiento a los proyectos de innovación con ciencias 2019. Ya estamos de vuelta con ustedes, gracias por su sintonía. Están viendo el Campus TV, programa institucional de la Universidad de Magdalena. Unimagdalena llevó a cabo el acto de reconocimiento de proyectos de innovación con ciencias 2019. En el evento se destacaron las iniciativas que por su alta calidad y pertinencia en la solución de las necesidades del departamento y la región resultaron financiables por la convocatoria de la institución. Docentes de distintos grupos de investigación de nuestra Casa de Estudios Superiores atendieron la invitación al acto de reconocimiento de proyectos de innovación con ciencias 2019 organizado por la Vicerrectoría de Investigación y presidido por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater. Se atrevieron, se atrevieron, se atrevieron. Yo me siento muy orgulloso de tener un cuerpo de docentes, investigadores e investigadoras atrevidos, como el que más. Nos estamos atreviendo a romper paradigmas, es decir, en las barreras tradicionales del conocimiento que planteaba esos límites entre lo que era investigación en ciertas áreas, se están rompiendo y se están difuminando. El objetivo de esta actividad se centra en exaltar y agradecer a los investigadores favorecidos con la convocatoria por su participación y liderazgo para el desarrollo de proyectos encaminados a generar soluciones en el contexto presente de la pandemia y un posible escenario de post-pandemia. Hacemos parte de un esfuerzo mayor y ese esfuerzo mayor se ve reflejado en la universidad. A mí me parece que en buena hora el Consejo Superior y sobre todo desde el liderazgo de nuestro rector comprendieron que la nuestra es una propuesta académica integral. Creo que es muy importante que las mujeres sigamos teniendo un rol importante dentro de estos proyectos de investigación. Esta convocatoria va a permitir que haya una transferencia de conocimiento. Seguramente esto nos ha servido para generar procesos que nos permitan reflexionar que lo que realmente deben hacer las universidades es trascender, trascender, volverse actores protagónicos de responsabilidad social, de trascendencia en los territorios en los cuales las universidades están inmersas. Durante la jornada se reconoció la participación de entidades externas que cooperarán en el desarrollo de algunos proyectos como Inside Research Group, Clínica Garper, Universidad de Burdeos, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, University of Groningen, Hospital Universitario San Rafael de Tunja y el Tecnológico de Antioquia, Institución Universitaria. Las instituciones de educación superior del departamento presentaron ante el Comité Universidad-Empresa-Estado, CUE, sus aportes académicos como alternativas y aportes para la reactivación académica. La Universidad del Magdalena fortalece su liderazgo académico en el organismo que desde la integración trabaja por el desarrollo del departamento en diferentes frentes. La Universidad del Magdalena participó en la Mesa de Educación Superior y Capacitación en el marco del Comité Universidad-Empresa-Estado CUE Sierra Nevada. En esta nueva versión del Comité Universidad-Empresa-Estado, en la que participamos como Universidad del Magdalena, tuvimos la oportunidad de desarrollar la Mesa de Educación Superior y Capacitación. En esta mesa, pues, fue una mesa de gran importancia para la articulación entre los gremios empresariales y económicos de la ciudad, donde la Cámara de Comercio y las distintas entidades presentaron como las necesidades de formación que están requiriendo las empresas y los sectores económicos en medio de esta emergencia social y sanitaria. El balance, podemos decir con total seguridad, que fue muy positivo. Cada una de las instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas, mostraron su compromiso y solidaridad con la reactivación económica del Magdalena. Al igual que las demás instituciones de educación superior, la Alma Mater dio a conocer su variada oferta académica que puede ser implementada para lograr la reactivación de las ventas, el trabajo seguro, la alfabetización tecnológica y digitalización del sector empresarial en el Magdalena, que se ha visto afectado por la pandemia. La Universidad del Magdalena presentó su oferta académica, al igual que lo hicieron las demás instituciones de educación superior y de capacitación, y creemos que este Comité Universidad-Empresa-Estado continúa siendo un gran espacio de diálogo, un gran espacio de articulación entre los gremios empresariales y económicos de la ciudad, la oferta académica y los distintos servicios de investigación y extensión que podemos hacer las instituciones de educación superior para así, unidos, poder reactivar la economía de una manera organizada, planeada y, ante todo, que evitemos la propagación de este virus que tanto nos ha afectado, tanto económico, social y a nivel general a nuestras comunidades. En el ejercicio se pudo evidenciar la amplia oferta académica de las universidades en Santa Marta. En todas, el común denominador fue su política de proyección social, que en últimas considero será el puente para poder consolidar una oferta académica de impacto de cara a la reactivación económica en el departamento. Para darle orden a las ideas y a la construcción de propuestas, la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Magdalena desarrolló el taller Definición de la Oferta Académica para la Reactivación Económica. Una de las interesantes líneas de profundización que presenta la maestría en Antropología de la Universidad del Magdalena es la Forense, que dedica su contenido académico a la formación en investigación que permite a los profesionales disponer sus capacidades para resolución de casos de desaparecidos y crímenes de lesa humanidad relacionados con el conflicto armado del país. Conozcamos a continuación las características de una de las alternativas de profundización que ofrece la maestría en Antropología de Uni Magdalena. Nuestra Alma Mater ofrece el estudio de la Antropología Forense como una de las líneas que hacen parte de la maestría en Antropología que se lidera desde la Facultad de Humanidades. El objetivo es formar profesionales altamente competentes y capaces de aportar en procesos de investigación relacionados con flagelos sociales como el conflicto armado en Colombia. La línea profundización en Antropología Forense de la maestría en Antropología de la Universidad del Magdalena fue creada con el objetivo de dar respuesta a una problemática social muy importante que tenemos en el país y es la de las personas desaparecidas. Saben que en nuestro país tenemos más de 104.000 personas que han sido registradas como desaparecidas y esto necesita de profesionales que estén altamente capacitados para dar respuesta a esta problemática. Cabe decir que somos únicos en Latinoamérica con un programa de maestría en esta área de la disciplina antropológica. Adicionalmente estamos preocupados por la formación de profesionales con altas calidades que cumplan con los requerimientos para laborar a nivel internacional. Vale destacar que la maestría en Antropología de Uni Magdalena cuenta con dos líneas más de profundización, la arqueológica y la social. Para lograr nuestros objetivos de formación contamos con docentes altamente calificados tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, está con nosotros el doctor Miguel Botella, quien es el director del doctorado en Antropología Forense de la Universidad de Granada, España. Francisco Echeverría, quien ha dedicado su vida a la búsqueda de las personas desaparecidas en España a raíz de la Guerra Civil Española. Tenemos también a José Pablo Baráibar, quien ha sido experto forense para el Tribunal Criminal Internacional para la Antigua Yugoslavia y testigo especial del tribunal. Igualmente el doctor Derek Congran, quien es experto forense del Comité Internacional de la Cruz Roja. Albertina Ortega, la directora de la especialización en Antropología Forense de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México. Quiero contarles que las inscripciones están abiertas y recordarles que en nuestra casa de estudios todos son bienvenidos. Hemos llegado al final del Campus TV, programa institucional de la Universidad del Magdalena. Recuerden seguirnos en nuestras redes institucionales, arroba unimagdalena para Instagram y Twitter y Universidad del Magdalena en Facebook. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!